...para ordenar al vehículo que pare porque uno de ellos al parecer no tenía los documentos en regla pero cuando el vigilante le está pidiendo los documentos, este hombre viene, le lanza un golpe que por poco lo sueña, lo lanza al piso y luego en cuestión de segundos lo empiezan a golpear en el pavimento la gente al ver esta agresión salió en precipitada carrera para defender a los uniformados y evitar que los sigan agrediendo gracias a la intervención de los moradores y también a la policía que llegó a tiempo pudieron detener a los agresores quienes fueron llevados hasta la fiscalía y ahora tienen, ahí están, miren ustedes, sacándose hasta, sacándose los bolsos ahí porque estaban disgustados porque la gente los había cogido no iban a permitir que lleguen a un vigilante de la ATM fueron llevados hasta la fiscalía, entendemos que tienen prisión preventiva pero al vigilante por poco le sacan los dientes él obviamente está sometido a una, a donde los médicos y mañana tendremos una ventilación amplia sobre todo esto que ha ocurrido gracias amigo, a continuación, BLM, la competencia